El inicio de las obras en el tramo 2A del Metropolis en Envigado despertó de nuevo la inquietud por el futuro del tramo 2B ubicado en el denominado Túnel Verde, obras que están suspendidas desde junio de 2013 a la espera de un pronunciamiento del Consejo de Estado, pero que según las autoridades locales pronto podría darse una solución definitiva. La intención de sentar a conversar y tratar de resolver el problema, estamos muy positivos, esperemos que todo salga muy bien, yo diría que en unos tres meses podríamos tener noticias y realmente podemos hacer alguna conciliación. El tramo 2B es fundamental para el desarrollo del sistema masivo de transporte en el sur del Valle de la Burrá, porque será el que conectará a Sabaneta y Envigado con Medellín. Colectivos ambientalistas, voceros de la comunidad y representantes de la Alcaldía de Envigado y Metropolis participan de encuentros constantes para consolidar la mutua confianza e intentar llegar a una pronta solución.